Estoy en el interior de la parroquia San José de Quetzaltepec y tenemos acá una maestra. Dime, ¿cuál es el motivo de la presencia de alumnos en esta iglesia? Que hoy inicia el tiempo de cuaresma. Entonces nosotros como escuela católica traemos a nuestros estudiantes para que inicie en este momento que la iglesia nos propone. Hoy miércoles de ceniza, iniciando el tiempo de reconciliación y de perdón. Entonces para estar preparados en este ambiente hemos traído a nuestros estudiantes. Iniciamos el tiempo litúrgico de la careza con el grito de la imposición de las cenizas. Que tiene el sentido de reconocer nuestra propia fragilidad y mortalidad. Es el tiempo establecido para la purificación del Espíritu. Es el comienzo de los 40 días de preparación para recibir la gloria de Dios en la resurrección de Cristo. En la paz, en la paz, tiempo de conversión, en las que nuestras armas son la oración, el ayuno y la pertencia. Esto es lo que queremos representar en los signos que tenemos a la piel de la plaza. La ceniza que nos recuerda que somos seres eternales con muchos defectos. Pero que esa ala, signos de purificación, es la que nos utiliza en la protección desde el momento en que somos paulizados. Por ello, en este tiempo, la litúrgica omite el canto de la gloria y el ritmo de gloria. Por su carácter festivo, nosotros queremos acercarnos en la soledad de Virginia Pasoal. Este día tampoco se hace pedido. La litúrgica que escucharemos, a partir de este día, nos orientará a buscar una vida diferente. En todos los casos, en nuestra condición humana, es pecadora. Y confesemos externamente nuestras culpas ante el Señor. Y expresemos nuestra voluntad de llegar a la conversión. Confiados en que nuestro Padre Celestial se mostrará compasivo y misericordioso con su creación. Unamos, como familia, a vivir en este tiempo, con la convicción de que el espíritu obrará en nuestros corazones y vayamos al encuentro de nuestro Padre. A esta mañana, para iniciar el camino hacia la Pascua. La Cuaresma es el camino hacia la Pascua. El símbolo del camino que conduce de la tierra al cielo. Pasando por la alentación, por la prueba, pasando por el dolor, por el sufrimiento. Pero al final, los que creen en Cristo, llegan a la eternidad. La Cuaresma es el camino hacia la Pascua. Es un gran honor estar aquí en mi pueblo y celebrando el miércoles de ceniza. ¿De dónde te visitas? Vengo de London, Canadá. ¿Qué le vas a decir a todos aquellos nuestros amigos que van a ver este video? Ah, pues que si tienen la oportunidad de venir hoy en Semana Santa, pues ya, que vengan al pueblo más lindo del mundo. Muchas gracias. La época de escuela, ¿qué hacían en la escuela en los miércoles de ceniza? Bueno, nosotros, cuando yo estaba pequeño, los miércoles de ceniza era una especie de carnaval, pues. Nosotros quebrábamos cascarlones de huevos que los metían confitos y nos los estrellaban en la cabeza o en alguna parte que podía, pues. Francamente los dejaban con un chendón, porque una vez los pegaban con la punta del huevo, que es lo más duro. Sí. Y después de eso los echaban harina de maíz. Desde aquí usaban en las panaderías y te dejaban todo blanco. Eso era muy gracioso. En ese entonces era bien sano. Algo que se ha perdido, ¿verdad? Claro, que se ha perdido. Porque francamente no tenía nada de malo. Era un carnaval bien sano. Hoy en este tiempo, pues, se añora por las personas ya mayores. Sí. Como yo. Pero, es algo, muchos no lo crecieron, no lo vivieron las personas de hoy. Nuestro país bendice a la Iglesia Católica. Bendice a todo el pueblo. Porque vives que reyes por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, espero que les haya gustado el video reportaje que les tenía preparado en esta oportunidad. Te saluda Jason Galvez y no olvides suscribirte a mi canal y compartirlo. En la descripción de este video te mostraré mayor información sobre el significado y las tradiciones del miércoles de ceniza. Gracias por ver el video.